¿Cuánto dinero? Para que esto se resuelva de manera satisfactoria Yo lo único que quiero es que Obviamente ese pago se cancele Que se acredite Que no fui yo la persona que hizo la compra Porque Por varias razones yo no puedo estar en Monterrey Haciendo algo cuando resido aquí en Piedras Negras ¿Se había proporcionado sus datos a un vendedor De esa compañía? No, no, nada ¿Y no le explicaron cómo pudieron haberse soltado así de fácil? Pues no O sea, ellos no saben, ¿verdad? Apenas van a hacer la investigación ¿Escrito usted? No, no, no Ni siquiera sabía que teníamos estela aquí en Piedras Negras Hasta el sábado que me hablan Y me doy cuenta de que me están cobrando, ¿verdad? ¿Eso se hace en Monterrey? Sí, eso fue en la ciudad de Monterrey